Hoy continuaron las actividades de las Mini Olimpiadas Durantinas 2013. El director Walter Soto Ventura señaló que esta actividad no impide el dictado de las clases. Ayer hemos tenido la inauguración de las actividades deportivas en el marco del 128 aniversario de creación institucional. Son 128 años que cumple nuestra escuela en este año 2013. Ya el día de hoy han empezado de acuerdo a un cronograma. De tal manera que los niños que participan en el deporte aprovechando las horas de educación física, luego pasan a sus aulas a continuar sus actividades pedagógicas en forma normal. ¿Quiere decir entonces que no pierden sus horas de clase los jóvenes? No, eso es lo importante. Lo importante es darle para la participación en el deporte, pero tampoco se debe perder las horas efectivas de clase. En ese sentido, sí, ya los profesores, una vez que le toca dentro del cronograma, salen a jugar su deporte y luego retornan a sus aulas. Tenemos un promedio de 700 niños. 700 niños. Este campeonato debe estar durando aproximadamente dos semanas. Pero, como vuelvo a repetir, son horas ya cronogramadas para educación física dentro del deporte y donde los niños van a participar, pues, acompañados incluso de padres de familia, de su profesor, dándole un realce, digamos, a las actividades deportivas. Ahora que tenemos tanta juventud, ¿no?, que no practica el deporte y se dedica a otros quehaceres. Indicó que el objetivo de este aniversario es unir a la familia Dulantina. Este año 2013 nos hemos propuesto la meta de sensibilizar a los padres y hacerles participar activamente en las actividades programadas. Hay actividades exclusivamente para padres de familia que se tienen que realizar ya en su momento. O sea, la finalidad es unir lazos de amistad, vínculos de confraternidad entre padres de familia, entre alumnos, entre profesores.